Juanita, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos cómo se viene este año, el Día de la Tradición, el grupo que ya está organizando una peña para celebrar este día. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de FM... Red. Y bueno, se viene con muchas sorpresas, muchos cantantes, para poder bailar, disfrutar bastante la tradición. Y bueno, esta peña nos estamos haciendo porque realmente la gente nos pidió que si podíamos hacer otra peña, y bueno, se nos ocurrió hacer justo para el Día de la Tradición, festejar con todo el apoyo a folclore que tenemos. El Día de la Tradición es el 10, ¿no? Sí, el 10. Nosotros hacemos la peña el día 11 de noviembre. El sábado 11. Así es. Bueno, cuéntenos dónde va a ser la actividad. Va a ser en el gimnasio municipal, la entrada va a ser anticipada, sale 100 pesitos nada más, cada uno de los integrantes van a trayendo a las entradas. Y bueno, va a estar bastante accesible para poder... Va a haber bufé también para la gente que vaya a compartir, como siempre lo hicimos. Y bueno, festejar a todo folclore el Día de la Tradición. Como debe ser, ¿no? Así es, así tiene que ser. Perfume de Tradición obviamente estará en la apertura de toda esta peña, y después, ¿qué otros grupos vamos a poder disfrutar? Va a venir duotrío de Villa Regina, un cantante que vino, que viene de Loncopue, que tiene un bozarrón de Mercedes Sosa. Va a estar la Gigi Ariel Martínez, los Amaneceres, y otros integrantes más de folclore que van a estar, que ahora no me estoy acordando mucho. ¿Hay grupos locales? Sí, Amaneceres va a ser local. Ah, bien. Y va a haber malambo también de los chicos del grupo. Así que bueno, va a estar bastante surtidita el tema de la peña. ¿A qué hora comienza todo? 21 y 30. 21 y 30 entonces en el gimnasio municipal, a todo folclore, como bien usted lo decía, con grupos locales, grupos regionales, regionales, y celebrando un año más de las tradiciones argentinas, nuestras raíces, algo que no debemos olvidar. Y no, eso es lo principal, eso lo llevamos en el corazón, en el alma, y bueno, eso nunca hay que dejarlo, aunque tengamos toda la posibilidad de seguir adelante. Juanita, esto de hacer actividades, bueno, el trabajo que hacen durante todo el año ustedes con el grupo, tiene que ver con eso también, ¿no? De mantener vivo lo que es nuestro. Sí, así es, así es. Es para mantener todo vivo el folclore, lo que es lo tradicional de la Argentina, que no se olviden, que esto siempre perdure, porque realmente esto nos llena de mucho orgullo para todos nosotros, para que la gente realmente, como digo siempre yo, de que esto nos ayuda a salir adelante, a pesar de los problemas que tengamos, que nos ayuda a salir en una semana, de juntarnos y hablar y charlar, reírnos de las cosas que a veces nos salen mal, los reímos de nosotros mismos, y eso te ayuda un montón, a salir adelante de todo esto que estamos pasando hoy día. ¿Hay niños en el grupo también? Sí, hay niños, jóvenes y adultos. Bueno, y ustedes me imagino que con los más chiquititos comienzan inculcándole esto, es más allá de ir a pasar el rato, de aprender a bailar folclore, ustedes se toman ese tiempito también para educarlos en cuanto a la cultura. Así es, Noé, así es. Hay que, realmente de chiquito, hay chicos que empiezan de cuatro añitos, y esas cosas uno los sostiene, porque es todo un respeto, como sé, de respetar a sus mayores, de tener toda la posibilidad de seguir con el folclore, y bueno, y tener todo ese respeto total, que eso lo inculca a todos nosotros, incluyendo a los adultos, que a veces estamos mal, y que a veces decimos cosas que nos salen del tapeche, como digo uno, y esas cosas son lo que te ayudan a fortalecerte más, cada día más. Buenísimo. Bueno, es mantener eso, ¿no?, el ejemplo para los más chiquititos. Sí, 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 eso es lo principal, que es para tener todo ese ejemplo total y seguir adelante. Juanita, ¿cómo está el grupo este año, Perfume de Tradición? Venimos con toda la onda, porque fuimos a las grutas, volvimos, trajimos seis premios, bueno, seis copitas, y bueno, y esas cosas nos llenan más, y no es de seguir, viste, de decir, bueno, yo me voy a un certamen y soy campeona, no, es de ir a disfrutar y de aprender un poco más de lo que nosotros estamos aprendiendo acá, bailando todas las danzas tradicionales, que realmente a veces vos decís, no, yo bailo una chacarera y se baila, si no, tenemos todo ese apoyo cultural de salir adelante y decir, bueno, en un certamen, mirando, aprendés muchas más las danzas de lo que vos querés aprender. Bueno, más allá de la competencia, ¿no?, lo importante es esto, la experiencia que te llevas y poder mostrar lo que el grupo hace con tanto esfuerzo durante todo el año. Así es, Noé, así es, porque a veces uno dice, bueno, hay profesores que te inculcan, decir, bueno, no, no, tenés que ganar, tenés que ganar, no es el tema, el tema es de tener a los niños y decir, bueno, vamos a un certamen, vamos a ir a progresar, vamos a ir a aprender un poquito más, y eso es lo que nos ayuda y decir, bueno, vamos a aprender un poco más. Buenísimo. Juanita, bueno, la invitación entonces para toda la comunidad para este sábado 11 de noviembre, 21 a 30 horas en el gimnasio municipal para celebrar entre todos a puro folclore el día de nuestra tradición. Bueno, yo los invito a todos que vengan, que se van a pasar un lindo tiempito de folclore, a partir de las 21 y 30, las entradas son 100 pesitas nada más, todos los chicos del grupo andan vendiendo y Porfei también están vendiendo, así que el que guste, el viernes vamos a estar en La Pampa y Neuquén vamos a estar haciendo el vino a las empanadas, vamos a estar vendiéndonos a entrada también. Y el sábado también, a esa misma dirección. Buenísimo. Vamos a estar allá vendiendo entraditas. Que lo disfruten entonces todos aquellos amantes del folclore y que lo disfruten ustedes también porque es un desafío más para este año, organizar una peña, contar con una organización donde van a haber grupos no solamente locales sino regionales. Siempre es un desafío realizar un evento, así que el mayor de los éxitos y a celebrar. Bueno, muchísimas gracias, Noé, y eso es lo que vos decís, es realmente grande porque uno quiere salir a disfrutar de todo lo que hizo en todo el año. y bueno, nosotros ahora estamos terminando con una peña y ahora para el 12 de diciembre tenemos el cierre del grupo en el cine. ¿Se viene el cierre grande? El cierre grande total para Perfume de Tradición para que la gente vea de todo lo que hacemos en todo el año. Bueno, y con muchos más artistas también que vienen locales que es toda danza, pura danza. ¡Gracias!